La Tuerca La Tuerca La Tuerca La Tuerca Hola, soy Chelo Margal. La Tuerca fue un ciclo humorístico creado por Héctor Toto Macelli a principios de la década del 60 y estrenado en las pantallas de Canal 13. Con un elenco multiestelar, fueron muchos los actores que pasaron por el ciclo, fueron muchos los canales, comenzó en Canal 13, tuvo un paso por Canal 11, fue a Canal 9 y finalmente en el año 81 volvió a Canal 11 ya con alguna picardía extra que al principio no tenía, para tener una temporada final en TV2 de Héctor Ricardo García a fines de la década del 80. De este ciclo fueron muchas las frases a través de las tres décadas que prácticamente duró el programa que quedaron en la mente y en el uso popular. Muchos repetimos hasta el día de hoy algunas frases que salieron de ese programa y que tal vez vos ni siquiera lo sabías. Un tramitecito más y plantamos el arbolito. Posiblemente esta sea la frase más recordada del ciclo y más utilizada por la gente cada vez que tuvo algún inconveniente al realizar un trámite. El pobre Joey Rigoli pasó varias temporadas y varios canales haciendo el trámite para poder plantar un arbolito en la puerta de su casa. Una crítica efectiva a la burocracia. Yo, que trabajé en municipalidad, les aseguro que la gente decía esto parece el trámite del arbolito. El trámite me lo hago yo. Un tramitecito que me cuesta a mí con la experiencia que tengo. Además es un trámite más. A la calva lo tengo enfundado. La semana que viene vengo, termino los trámites, agarro el arbolito, lo llevo a mi casa, lo planto, lo riego todos los días. Y así el próximo verano, sombrita para papá. La culpa es de la mordida. Otro mordaz sketch que mostraba como una ordenanza de oficina, escasiota como Toribio o Tristán como Aparicio, tenían que realizar una simple tarea como cambiar una lamparita o un felpudo. Pero para cumplir con tan sencillo acto tenía que pasar por la autorización de los distintos sectores de la empresa. Y todos agregaban un sobreprecio a tan sencillo acto para morder algo del presupuesto. Hasta que el mero acto de cambiar una lamparita o un felpudo llegaba a descabellar a cifras millonarias. Y el gerente, generalmente representado por Marco Zucker, al borde del colapso, preguntaba de quién era la culpa. A lo que la ordenanza decía, para mí, la culpa es de la mordida. Hoy el tema de los sobreprecios sigue absolutamente vigente. ¿Quién tiene la culpa? Sí, la culpa es de la mordida. Del mismo sketch salió el latiguillo del enorme Vicente Rubino, que era el portero y que a cada aumento del presupuesto decía, ¡No me dejen afuera! Oíme, ¿qué? No me dejes afuera. El sketch de los jubilados nos dejó frases memorables como la de Toselli, interpretado por Guido Gorgatti, que decía, ¡A mí me lo dijo un muchacho que sabe! A mí me dijo un muchacho que sabe. O Tincho Zavala, que cuando se enojaba decía, ¡Hay que entrar a dar! Y si no quiere largar la guita, ¿sabe lo que hago yo? ¡Caso un fierro y entro a dar! Todos repetíamos esa frase, que no quería decir nada, pero que podía decir todo. Y estaba a cargo del genial Vicente Rubino. ¡Me falla la conjugancia! Frase del inolvidable Osvaldo Pacheco en su genial creación de gramático pluscuamperfecto. Lo que pasa es que no conjugo bien. ¡Me falla la conjugancia! ¡Eso! ¡Me falla la conjugancia! Nunca un beso, nunca una caricia, nunca una ternura, nunca una pruebita de amor. Decía Isolina, Nelly Lainez, a Marco Zucker. Y Marco Zucker, en su papel de Abelardo, el novio de Isolina, siempre decía, ¿qué te está pasando, Isolina? Si no fuera por la gordura, qué lindo sería ser gordo. Esa frase yo la sigo usando, y sé que muchos de más de 40 también. Y pertenecía al sketch del consultorio médico del nutricionista, o al que simplemente le llamábamos los gordos, pero al que también llegaba Globulito. La genial creación de Julio López, que era tan flaco que llevaba piedras en los bolsillos para no volarse. ¿Tené boleta? También se convirtió en un clásico, y era la frase que repetía al japonés de la tintorería que representaba el pato carret, junto a su esposa japonesa, creación de Carmen Vallejo, que lo único que había aprendido a decir en castellano era ¿Tené boleta? Lo que daba lugar a desopilantes situaciones con los clientes. Hoy se podría mudar la acción a algunos supermercados chinos con ¿Tené moneda? Vengo por mi traje, ¿sabes? Es que yo, yo... ¿Tené boleta? No, no tengo. No tengo boleta. No, pero tengo, tengo. ¿Tengo? No me fallés, papeti. Era la frase que se impuso en el ya más pícaro ciclo de la tuerca en Canal 11 en la década del 80, y que estaba a cargo del jefe interpretado por Marco Zucker, que cada semana inventaba excusas para que la secretaria se quedara después de hora. Zucker preparaba su despacho al que le bajaba las luces, tiraba desodorante ambiental y ponía un cassette con música sensual del músico Fausto Papetti. Allí, Zucker ponía play y decía No me fallés, papeti. Pero siempre sucedía algo y el plan no se concretaba. ¡Paremos con el bochonol! Frase acuñada por Tristán en el mismo ciclo de los 80. Tristán tomaba unas pastillas que se llamaban bochonol y veía al escultural Namín Timoico en ropa interior. Pese que ella estaba recatadamente vestida, Tristán al borde de la desesperación terminaba el sketch con esa frase. ¡Paremos con el bochonol! Estos son algunos ejemplos de las muchas frases y latiguillos que se impusieron y solo de un programa. En futuros informes veremos muchos otros. Si te gustó este video suscríbete al canal, dale click a la campanita, compartilo para que los vean tus amigos y seguime también en Facebook y en Instagram.